Vamos, vamos Y aunque del barro provenga, mi barro es mi lengua Soy el que retorna, para vivir no hay norma Busca tu forma, no te conforme, no te confunda Nunca hay bajo mi funda, puede que te hunda Tengo un guerrero dentro, hambriento Del levantamiento de mi planeta, torturado y sangriento Consciente de su herida y de su historia de muerte Pero que cada día se hace más fuerte A pesar de todo, para derguida Nieto de los que armaron su casa Con sus propios dedos en el punto de partida Hijo de un ángel y un perro que luchan hasta lograrlo Me bautizaron como Giancarlo Cuando mi padre se moría, antes había que marcarlo Tuvieron que operarlo, un médico iba a salvarlo Después de que dijeron que había que enterrarlo Palpar el precipicio Y una vida llena de riego y sacrificio Por delante Se fue a ti De una familia de migrantes Trabajadores que se rapan el culo Mientras el mundo duerme Trabajan sin trampa lo duro Los verdaderos Los que transformaron en barrio el vertedero Los que pusieron madera al piso Y de un peladero hicieron el paraíso Y dicen que no hable de cosas que no vivís Con contenido y falso estamos Así se vive Poesía callejera en el declive En la esquina del desordenado Espinas de rosal desenterrado Donde no se quedan callao Antes de un toque Y nos faltará el que muestre su pistola Tu estoque con su lote En su automóvil En busca motel Nos faltará la rata Que su furia desale Y nosotros en cada tabla En cada letra En busca de la base Y de la piedra Al que pueda marcar Tanta mierda en el camino Siempre hay alguien que tenga que limpiar Lo que pusieron madera al piso Y transformaron en peladero en paraíso Lo que pusieron madera al piso Y transformaron en peladero en paraíso Así se vive Poesía callejera en el declive En la esquina del desordenado Espinas del rosal desenterrado Así se vive Poesía callejera en el declive En la esquina del desordenado Espinas del rosal desenterrado Días de los muertos en mi nacimiento 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 Un Kid Drop, pocos saben que existo No hay guerra en mis textos Más que a los saqueadores del universo Dueño de los cerros que veo callejón adentro En mi zona canen coma Las palomas se desploman Los pollos disfrazados de gallos, de personas La cancha de Rayet por falsarte Entiende, este es un canto de paca Pa contra los maleantes Contra los maleantes Hijo del esfuerzo Y que la hora extra pa' ganarte el peso Con más fuerza que estudio No hay amor que se consiga sin rapar Se los jodó con apoya y llaga Hombres que resisten y que surgieron de la nada Con tantas ganas de saber Cómo de comer En el mar de los que nadan contra la corriente Los que no se convencen, los ven Las cuerdas son la raíz La matriz de mi cimiento El día de los muertos en mi nacimiento Agradeciendo mi suerte Ese viento de paz La letra que está detrás de los capaces Sin disfraz Gente del ambiente Sudamericano de la mina del teniente La sangre derramada en este lugar Es la misma que chorrea en cualquier andar La sangre derramada en este lugar Es la misma que chorrea en cualquier andar Es la misma que chorrea en cualquiera andado Lo que pusieron madera al piso Transformaron el peladero en paraíso Lo que pusieron madera al piso Transformaron el peladero en paraíso Así se vive Poesía gallegera en el desclive En la esquina del desordenado Espina del rosal desenterrado Así se vive Poesía gallegera en el desclive En la esquina del desordenado Espina del rosal desenterrado El día de los muertos en mi nacimiento 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 ¡Oh! ¡Oh! Así se vive Así se vive Ven El día de los muertos en mi nacimiento Listen 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 I know Le, le, le sube Le, le sube Le, le sube